Esto que estás viendo acá, de manera impresionante, es un elefante asiático. Se diferencia del elefante africano, lo puedes diferenciar más que nada por el tamaño de las orejas, por el pabellón esterno, además de por su tamaño. El elefante asiático es un animal que vive en comunidad, es decir, no vive solo, no vive solitario. Y necesita grandes expansiones de tierra para poder caminar. Toda su vida se la pasa caminando de un extremo al otro de su territorio, buscando comida, por sobre todas las cosas, protegiendo a todo su clan. Acordate que los elefantes tienen un sistema de organización social que son un matriarcado. Veamos donde vive acá en Buenos Aires. Se lo ve absolutamente solo, viviendo en un anillo, por lo cual no puede caminar, no puede defender su naturaleza. Y generalmente come de lo que le dan los nutrientes de los árboles. Árboles que en la ciudad de Buenos Aires, en pleno invierno, los ves total y absolutamente secos. Lo que hace este animal es que está habituado a que la gente es sinónimo de comida. Entonces apenas la ve, se ubica en los extremos de su anillo, para que la gente le dé de comer. Triste, penoso. Acordate, son animales extremadamente sociales. Este vive solo. Gracias. Gracias. Gracias.